Gracias, Presidente. Sin lugar a dudas este debate va a ser largo y va a ser fuerte. Pero me parece, Presidente, que es necesario entender hoy que hay dos visiones de país. Nosotros tenemos claro que la función del Ejército es una función trascendente. Su función es cuidar al país. Su función es una función de seguridad nacional, compañeras y compañeros. Y claramente, a decir del gobierno de López Obrador, hay adentro de la gran tragedia de Ayotzinapa, militares involucrados. Es obvio que nosotros estamos muy preocupados porque el crimen organizado permea en políticos y permea en el Ejército. Por eso yo quisiera hoy, compañeras, solicitar dos cosas. No pueden ustedes exigir respeto ofendiendo. No pueden ustedes, y le digo a la senadora Transviña con todo respeto, no puede invadir el espacio de un legislador o de una legisladora. Hay hoy una visión de país que ustedes, al parecer, van a concretar después de amenazas, de llamadas y de intimidación. México necesita saber cuáles son las posiciones públicas y políticas de todos los legisladores. Y México resolverá en las urnas y con su voto si lo que quiere es esta estrategia que está ensangrentando a México o quiere otra visión. Concluyo, presidente, solamente diciéndole a mis compañeras, no pueden acusar violencia con más violencia, incluso, y concluyo con algo que se ha dicho aquí, que termina siendo violencia de género. Muchas gracias, presidente.